Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este camión Volvo, el cual fue convertido en una obra de arte millonaria gracias a un graffiti y bueno, el icónico grafitero Vansky tomó por lienzo este viejo camión Volvo modelo FL6 del año 1988 y ahora su valor es incalculable y bueno, vamos a mencionarlo un poco bueno, hay que abrir bien los ojos porque lo que se tiene adelante es el camión más caro del mundo y no, no es precisamente ante un prodigio la ingeniería su valor estimado de 2 millones de dólares algo así como 10 millones de pesos chilenos y bueno, pronto se conocerá el real porque el próximo 14 de diciembre en Bonhans van a poner a subasta en Churchchester en Goodwood, Reino Unido y bueno, la clave del disparato coste de este Volvo FL6 de 1988 no es otro que el graffiti que cubre toda su caja y que se extiende también a la parte de su cabina y bueno, se habla de toda una obra de arte urbano realizada por el famoso artista contemporáneo Vansky bueno, este misterioso grafitero cuya identidad se desconoce pintó el camión en el año 2000 plasmando en el mismo su obra de mayores dimensiones y está considerada como una clase magistral del humor satírico y de destreza con el aerosol bueno, de modo que la tasación de Bonhans es cualquier cosa menos disparata bueno, aunque no deja resultar paradójico que un viejo camión valga casi el doble que cualquier hypercar moderno con todo tipo de sofisticaciones y mecánicas de 10.000 caballos bueno, los del medio car and driver de Estados Unidos recuerdan que Vansky también pintó otros vehículos comerciales y que algunos presentan ya un valor realmente desorbitado eso sí, sin llegar al de este protagonista la denominada SWAT VAN es una furgoneta que se vendió por más de 241.000 euros en una subasta también organizada por Bonhans en 2016 bueno, quien nos iba a decir que un veterano Volvo FL6 de 1988 se iba a convertir en el camión más caro del momento bueno, verdad, pero teniendo en cuenta los antecedentes se puede dar por hecho y con esto me despido, adiós, camifuera, chao